Con 18 minutos vamos a hablar de algo que sucedió en el transcurso del día que fue lo que reportaron los mismos vecinos y visitantes al circuito de playas Costa Verde y es que habían señalado de que habían visto manchas en el litoral, en esta parte de la playa. Entonces, ¿a qué se debe ello? Para eso vamos a dar la bienvenida a Arturo Alfaro, él es ambientalista, para que nos dé las causas de lo que estuvieron reportando diversas personas en el transcurso del día. ¿Cómo estás, señor Alfaro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Robin. Sí, como señalas, yo también recibí llamadas de diversos vecinos preocupados porque venían estas manchas oscuras. Pensaban que era petróleo, ¿no? Podría ser petróleo, en realidad surgieron un montón de especulaciones. Sí, muchos pensaban que eso. Es más, algunos asociaban al lamentable derrame de petróleo que ha sucedido hace poco en Conchán. Algunos pensaban, como la corriente va de sur a norte, que quizás la corriente jaló ese petróleo a una mancha que se escapó y llegó hasta la Costa Verde. Entonces, en atención a esta llamada, hasta ahí me aceroqué aquí, yo me aceroqué a la zona de la Perla y también ahí, bueno, yo salgo a la punta y desde Carpallo, o sea, he llegado prácticamente hasta la punta, hasta toda la Costa Verde, se ven estas manchas, pero que, en mi apreciación, son algas pardas. Algún tipo de alga parda está flotando y algunas ya han llegado, inclusive, a las playas, como en zonas de la Perla y San Miguel, ¿no? Algas pardas, dice usted. Pues sí, pues una, tú sabes que hay microalgas y muchas algas, macabalgas de diversas especies, pero por el color que tienen estas algas, se le denominan algas pardas, que hay dos o tres variedades en la costa peruana. Y como están muy bien concentradas, dan este poder oscuro, ¿no? Pero a su vez también hay que ver que en algunas zonas donde no hay tanta concentración, se le ponen tras luz. Y es más o menos cuando uno ve la mancha de petróleo, que tienes una zona de la concentración, del petróleo, pero donde está menos concentrado, queda como una capita encima que da un tono un poco más claro. Con el aceite, entonces, yo creo que muchos han confundido eso. Pero lo que también les gusta es que la comunidad está muy afectada por eso de la rama de petróleo, ¿no? Lo que tomé en Ventanilla, ya con Conchán, que ahora ven una mancha oscura en el mar. Rápidamente, claro. Lo reposan. Lo asocian a petróleo. Pero sí, se alarman eso. Y eso es lamentable porque es señal de que esto es un indicador de que tenemos un problema de seguridad en las operaciones de descarga de los agudos en la costa. Se le trae como consecuencia que toda la comunidad que está alertada es preocupada por esto, ¿no? Y la presencia de estas algas pardas que usted precisa es, entendemos, bueno, justo han aparecido hoy, esto se debe a la corriente para que salgan a la parte superior. ¿Qué ha pasado? ¿De qué zona es lo que viene? De repente está en un momento de multiplicación. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido para que se pueda, al menos hoy, ya poder ser visible? Bueno, yo supongo, o sea, es una suposición, ¿no? Porque es algo que estamos viendo inmediato, con más estudios que podrían determinar mejor. Es que hay caerlas de algas pardas en esas zonas de la costa peruana. Pero cuando hay una viaje fuera, cuando hay un movimiento fuera, arrancan esas algas. Se desprenden, quedan flotando y quedan ya un poco a donde la llueve la corriente, ¿no? Por ejemplo, este empisco es muy aprovechado. Pero cada vez que en pisco aparecen estas manchas, por decirlo así, de algas pardas, de un tipo de alga, y que llega a la costa de San Andrés de pisco, los pescadores lo cosechan y lo comercializan. Tiene un valor económico estas algas también, ¿no? Pues yo supongo que hemos tenido en esas semanas, desde Semana Santa, hemos tenido un viaje fuerte en toda la costa. Acá en la zona misma de Tarpaio, de la Magraba, de la Costa Verde, de otras zonas por ahí, también hemos tenido un viaje fuerte. Puede ser esto, ¿no? Porque ellos todavía quedan arrancados estas algas de la zona donde están, en el fondo del mar, y luego ya las corrientes las han ido moviendo y se han acumulado acá en la Costa Verde. Y usted considera que esto podría, bueno, esta gran presencia que ahí tenemos en paralelo las imágenes, afecten algo la vida marina de los peces propios de esta zona, a los mismos bañistas o los deportistas que suelen practicar algún tipo de deporte en toda esta extensión, ¿no? Y si considera que también se va a prolongar por muchos más días. Bueno, la corriente la va a ir llevando, la va a ir moviendo, o la va a mandar al mar, o la va a seguir llevando hacia el norte. Hacia el norte, todo. La corriente de suel a norte, en torno a esa costa, ya hasta Chile, más o menos, ¿no? La corriente de fondo nos va de suel a norte también, ¿no? Entonces, esto se va a ir dispersando. Sí puede afectar, por ejemplo, a los tablistas, ¿no? Los tablistas van a estar corriendo olas en medio de las algas, va a ser sumamente incómodo. Sí les puede afectar a ellos en su desempeño, en su desempeño de deporte. Pero a los que hacen natación en aguas abiertas también. Claro. Y los que entran al mar a hacer natación en aguas abiertas, pues van a tener que pasar el punto donde están las algas para poder nadar bien, ¿no? Bueno, si se va a afectar un poco a alguno de los que hacen deportes náuticos, o puede ser también a los que salen con un yate, ¿no? Con un motor, las algas se le pueden acumular en el motor, en la hélice, ¿no? Del motor. Y eso también causa una molestia, un impacto. Sabes, estas acumulaciones alteran el desarrollo de las actividades. En cuanto a la biodiversidad. Muy bien. No, no le creo. Es más porque estas algas llevan en sí también mucha biodiversidad. Entonces, más bien se llevan alimento hasta para otras especies, ¿no? Así es. Bueno, en primer lugar, resaltar esta alerta en la que se encuentra la ciudadanía de cualquier hecho atípico que ocurre en nuestro litoral. Y segundo, es buscar fuentes fiables como usted, por ejemplo, que nos dan a los alcances de qué puede ocurrir. Pero es seguro que las autoridades correspondientes ya nos van a estar dando esta verificación de lo que ha venido sucediendo en el circuito de playas y que se ha extendido hasta la punta, nos señala usted. Señor Alfaro, muchísimas gracias por habernos brindado estos minutos y poder al menos tener algunas precisiones de lo que ha sucedido en la mañana en el circuito de playas y también la punta, como ya lo mencionamos. Muchas gracias. Una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Muy bien. Amigos, con esta información nos vamos a la pausa comercial, pero al volver regresamos con muchas más informaciones. No se vaya. Volvemos.